Los estados de ánimo en Nahuatl, variante Sierra Negra de Tehuacán, Puebla. Xipatlani, suscríbete, comenta y comparte nuestros videos. Hola amigos, hoy les enseñaremos a cómo responder cuando alguien les pregunta cómo están o cómo se sienten y por ello es necesario trabajar las emociones en náhuatl. Antes de iniciar con el video, recuerda suscribirte a este canal. Y si tu día ha estado alegre y estás feliz, la palabra que puedes emplear es paqui, que es feliz. Pero para decir yo estoy feliz, debes de decir ni paqui, ni paqui estoy feliz, ni paqui. Y si tú quieres señalar que alguien más es feliz, debes de decirle ti paqui, ti paqui, lo que significa tú eres feliz, ti paqui. Ni paqui, yo soy feliz, ti paqui, tú eres feliz. Y si por lo contrario, tu día no ha sido muy bueno y estás molesto o enojado, debes de emplear la palabra Kualani. Kualani, 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 que significa enojado o molesto. Pero para decir estoy molesto, debes de decir ni Kualani, ni Kualani. Eso significa estoy enojado, estoy molesto. Y si por lo contrario, la persona que está molesta, es la que estás acompañando, debes de decirle Tikualani, 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 que significa tú estás molesto o molesta. Tikualani, ni Kualani, estoy enojado, estoy molesto. Tikualani, tú estás enojado. Si tu molestia es muy intensa, debes de agregar el prefijo chon y dirías chonikualani, estoy muy molesto. Y si este es un día en el que tienes muchas cosas en la mente y estás preocupado, la raíz que debes de emplear es tequipachoa, 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 que significa preocupado. Y si quieres decir yo estoy preocupado o estoy preocupado, debes de decir ni Motequipachoa, ni Motequipachoa, ni Motequipachoa, estoy preocupado. Y para referirte a otra persona, recuerda que debes de cambiar el prefijo ni por ti, Timotequipachoa. Timotequipachoa quiere decir tú estás preocupado, Timotequipachoa. Timotequipachoa, tequipachoa, tequipachoa, ¿tú estás preocupado? Yo no estoy preocupado. Y si estás en un momento en el que estás apenado, la palabra correcta o la raíz de emplear para esto es pinagua. Pinagua, pinagua es apenado o avergonzado. Y para decir yo estoy apenado, debes de decir ni pinagua, ni pinagua, ni pinagua. Y para decir tú estás avergonzado, deberías de decir tipinagua, tipinagua, tipinagua. Esta palabra es muy empleada, cuando por ejemplo, tú vas a visitar a alguien y alguien de esa familia se esconde, dicen pinagua. No quiere salir porque pues está apenado. Pinagua. ¿Testipinagua? ¿Tú estás apenado? Y si tú estás llorando o alguien más está llorando, la palabra a emplear para este caso es choca, choca. Choca quiere decir llora, choca. Y si tú quieres decir yo lloro o yo estoy llorando, debes decir ni choca, ni choca, yo lloro. Pero si como tal aún no estás llorando y estás en una situación triste y quieres llorar, debes de decir ni chocas neki, ni chocas neki, ni chocas neki. Esto quiere decir quiero llorar, ni chocas neki. Y me hua en chocas neki, ustedes quieren llorar, ni chocas neki, yo no quiero llorar. Y si la situación en la que te encuentras es de miedo, debes de emplear la palabra mahmawi. Mahmawi es la palabra que se refiere a miedo o asusto. Y para decir yo tengo miedo, debes de decir ni mahmawi, ni mahmawi, ni mahmawi. Que quiere decir yo tengo miedo, ni mahmawi. Y si alguien te ha llegado por sorpresa y te ha asustado, debes de decirle otechma mahmawi, otechma mahmawi. Otechma mahmawi quiere decir me espantaste o me asustaste. Recuerda ni mahmawi tengo miedo, ni mahmawi. Otechma mahmawi, tú me asustaste, otechma mahmawi. Y si el día de hoy te encuentras triste, la palabra apropiada para describirlo es yolkokoa, yolkokoa, yolkokoa. Que literalmente significa dolor del corazón. Yolkokoa, yolkokoa. Y si quieres decir estoy triste, debes de decir ni moyolkokoa, ni moyolkokoa, ni moyolkokoa. Que estarías diciendo, me duele mi corazón. Ni moyolkokoa. Amo shi moyolkoko no yoliknitsi. No estés triste amigo o amiga. Amo shi moyolkoko. No estés triste. No olvides esta lección y recuerda, ni paki estoy feliz, ni kualani estoy enojado, ni moyolkokoa estoy preocupado, ni pinagua estoy apenado, ni choca estoy llorando, ni mahmawi tengo miedo, ni moyolkokoa estoy triste. Sabemos que no son las únicas formas de expresarlo. Sin embargo, recuerden que lo que estamos compartiendo corresponde a la variante de la Sierra Negra de Tehuacán. Si tienen alguna duda, escríbanosla. Y si tienen alguna sugerencia para próximos videos, también nos gustaría saberlo. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, dejarnos un comentario, darle me gusta y compartir este video con sus amigos. Gracias. 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 Gracias.